Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya no sé ni en qué día estoy. Bueno, os he subido antes el vídeo de los VDIs y los ISOs para que terminaseis de configurar. He recibido muchos correos electrónicos ya con las terminales de Linux en pantalla, o sea que va bastante bien la cosa. Os había dicho que os iba también a enviar un vídeo con el enlace a OpenWebinars. He localizado ya a la chica de OpenWebinars y todos los que habíais mandado la solicitud la tenéis ya aceptada. Por lo tanto, vais a poder entrar. Aprovecho este vídeo un poco para mandaros algo de faena. En este vídeo vamos a ver los vídeos que tenéis que ver dentro de la plataforma de OpenWebinars y así que todo el mundo pueda entrar. Si alguno, por favor, no puede entrar, que no se espera el miércoles que viene, que me lo vaya diciendo. El correo electrónico está para eso. Muy bien, pues estos son los vídeos que tenéis que revisar. El curso se llama Shell en Linux, ¿de acuerdo? Y está agrupado por categorías y por temas de vídeos. Bueno, la categoría de introducción hay que ver solo instalar una Shell en Windows 10, lo que os he dicho antes. No merecía la pena que lo grabase yo el vídeo si ya está grabado. Bueno, del capítulo un poco de ayuda, el man, de saber quién soy y cómo cambiar de usuario, el vídeo Juanmai, su y sudo. Y de los directorios. Esto está claro que lo vimos ya un poquito al final de la segunda evaluación. Pero bueno, hay que recordar, pues veis los vídeos, son vídeos muy cortos de 3, 4, 6 minutos. Y todos esos vídeos terminan en una última actividad reto que también está resuelta en el vídeo. Lo suyo sería parar el vídeo e intentar resolverlo. Pero bueno, simplemente quiero que le echéis un vistazo a todos esos vídeos. Muy probablemente esto estará colgado el enlace en el aula virtual también, aparte de en YouTube, para que lo encontréis. Y después de que veáis todos estos vídeos, os propondré actividades para que vayáis haciendo y que el miércoles que viene tengamos algo de que hablar, aparte de contar los chistes habituales, súper graciosos que suelo contar. Bien, una vez que entráis en el Open Webinar, aquí tenemos la plataforma de Open Webinar. Bueno, pues aquí en el buscador ponéis el nombre del curso, Shell en Linux, le dais a buscar y aquí os aparece. Cuando pincháis aquí en el curso de Shell en Linux, pues bueno, me muevo un poquito para arriba. Aquí tenéis el curso de Shell en Linux, accedéis al curso y en la parte de la derecha, pues tenéis lo que os he dicho. Introducción, un poco de ayuda, saber quién soy y directorios. De esas cuatro agrupaciones, pues de introducción tendríais que ver este vídeo para saber instalar una Shell en Windows. Dentro de un poco de ayuda, el MAN, ¿vale? El MAN es una herramienta dentro de Linux que se usa continuamente. Saber quién soy y cómo cambiar de usuario es simplemente un vídeo de tres minutos para saber cómo se llama tu usuario y cómo convertirte en súper administrador. Y los directorios, muchas de estas cosas, algunas de estas cosas ya las hemos visto, pero bueno, vamos a empezar a trabajar más en profundidad. Pues no está mal que recordemos cómo cambiar de directorio, navegar, entrar, salir, crear, borrar, renombrar, imprimir un árbol de directorios. Aquí hay órdenes que no están vistas y que tendréis que ir creando, ¿de acuerdo? Aquí al final tenéis un reto sencillito, pero bueno, está mismamente resuelto, no entra ni como actividad. Pero bueno, aquellos que lo queráis hacer bien, pues el que ha hecho este vídeo, a mitad de vídeo lo paráis, él os dice cuándo, intentas hacer la actividad y luego compruebas si está bien o está mal. Bueno, poco más. Esa sería una de las primeras tareas. Vamos a ir colgando más cositas dentro del aula virtual. Venga, un saludo chicos.